Llevo rato pensando cómo voy a decir esto, qué voy a decir en este vídeo y cómo voy a mandar el pésame a un amigo y a su familia y creo que después de mucho pensarlo lo más fácil es cómo salga. Si alguna cosa sabemos en esta vida es que vamos a morir y al mismo tiempo si alguna cosa no sabemos en esta vida es en qué momento y de qué manera nos va a pillar la muerte. Si hay algo que me gustaría poder dejar firmado, escrito o resuelto antes de que esto suceda es que lo que vaya a suceder cuando la muerte se me lleve por delante es que yo esté haciendo aquello que me hacía feliz, aquello que me hacía ser persona y aquello que me justificaba como ser humano, es decir, aquello que llevara dentro, que me ardiera por dentro, que hiciera no tan solo por voluntad sino también por necesidad y porque era mi ADN y me hacía muy 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 feliz. En mi caso pues es visto lo visto, son las carreras, es disfrutar, es pasarlo al máximo, etc. Esto es lo que le ha pasado a David Calabuch que tenía 20 años y es un chaval de Granada lleno de vida, de aventura, con muchísimas ganas de seguir viviendo y rodeado de gente que le quería. Y esto que puede sonar muy tópico es precisamente lo que le ha pasado. Un escalador, un tío que vivía de y para la montaña y que no sabía hacer otra cosa que no fuera disfrutar casi como un mono subiendo por paredes, subiendo por montañas y subiendo, trepando y escondiéndose en medio de la naturaleza. Puedo considerar a David un amigo o un compañero desde que hace ya bastantes meses, su familia me contactó porque iba a enfrentarse a un reto de una carrera nocturna en IECLA y me dijeron es uno de estos chavales tan llenos de ganas de comérselo todo, que cada día ve tus vídeos y que le encantaría que de alguna forma justo antes de esta carrera poder tener un poco de esos ánimos que seguro que le harán falta. En ese momento le mandé un vídeo, le felicité, le dije que era normal que estuviera acojonado y que para adelante, para adelante con cojones, con cabeza, con corazón, con ilusión y con todo aquello que yo no podía decirle pero que seguro que de alguna forma sentía adentro. Hay pocas cosas tan crueles en esta vida y yo de esto no puedo hablar porque no me ha sucedido como perder un hijo así que a la familia de David, a los padres de David, sinceramente no sé qué deciros y no sé cómo consolaros lo único que sé deciros a vosotros, a vosotros también sus amigos, a vosotros también sus compañeros a la gente que estaba a su alrededor, es que todos en esta vida en algún momento perderemos a alguien pero no creo que todos podamos tener la suerte en el momento de partir de decir que nos fuimos haciendo lo que nos hacía más felices, lo que nos llenaba por dentro y que de alguna manera daba razón a nuestra existencia. Sé que esto puede sonar muy cruel pero ya afirmaría porque el día que esto me suceda sea haciendo justamente lo que ahora mismo hago casi a diario y me hace tan, 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 tan feliz, tan, 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 tan lleno de lo que me gusta. No sé qué suceden con las fotos, ni con los tuits, ni con las cosas que se cuelgan en Facebook o en Twitter o en Instagram cuando uno desaparece. No sé si van a un cementerio de fotos o dónde van a parar pero en el caso de David me gustaría que esto quedara ahí colgado como testigo como testimonio de alguien que ha hecho lo que quería y lo que necesitaba para ser feliz. De hecho cuando me habéis comunicado esto lo primero que he hecho ha sido ir a buscar cuáles eran las últimas cosas que había hecho. Hace tres semanas hay una foto suya en Instagram a ver si podéis verla aquí, una foto suya en Instagram donde se le ve, bueno pues como siempre ahí en medio del bosque, en medio de la montaña con una cara de ser el rey del mundo porque en ese momento lo era, donde decía porque cada paso nos hace grandes. Escalamos montañas como el que sube un par de escaleras. Para nosotros el sentimiento por el que lo hacemos es tan fuerte que elimina cualquier mal pensamiento. Cuando estamos ahí arriba el corazón late tan fuerte que por lo que hemos recorrido nos hace ser enormes. Soy una hoja volando con el viento, una piedra rodando colina abajo, un pájaro alimentando a su familia desde la copa de un árbol. Soy el aire que te sacude, el terremoto que te mece, la lluvia que te empapa, el río que baila sobre tus curvas, el sol que te alumbra, la luna que te hace brillar. Soy montaña. No sé muy bien qué deciros a su familia, a sus amigos y a la gente que le quería. Solo que David espero que descanses en paz. Estoy seguro de ello. Y estés donde estés, estoy también seguro que no te arrepentirás de nada de lo que has hecho. Así que esta vida, aunque corta, aunque sesgada, aunque cortada, aunque arrancada, ha merecido la pena y no ha sido en balde. Muchas gracias por todo. Descansa en paz David. Y a su familia y a sus amigos me gustaría que les dedicáramos todos un comentario de ánimo, de aprecio. Y un fuerte aplauso por David por haber intentado vivir tan intensamente como le ha sido posible. Descansa en paz David.